En plenaria del Consejo Municipal se realizó el segundo debate del informe de comisión del proyecto Acuerdo 015 que autoriza a comprometer recursos de vigencia futuras. El ponente del proyecto del concejal, Jorge Carrero, señaló que estos recursos provienen del Sistema General de Participación y el objetivo es garantizar la alimentación por 72 días de las instituciones educativas de Barranca Bermeja. Empieza a partir del 20 de enero, que es el primer día del año escolar del próximo periodo. Y garantiza 72 días del año escolar. Hay que tener en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal se aprueba a partir de, creería que en marzo o en abril del próximo año. Entonces, dentro del Sistema General de Participación hay recursos del balance y que esos recursos del balance tienen que dejarse para poder garantizar el recurso del Plan de Alimentación Escolar que empieza a partir del 20 de enero. Esta iniciativa es con el fin de evitar sanciones por incumplimiento según Ley 1852 de 2015 y la Resolución 29452 del 2017 del Ministerio de Educación, toda vez que se debe garantizar desde el primer día de clases el funcionamiento del PAE. Los consejos municipales deben garantizar la alimentación escolar de la nueva vigencia, que es a partir del 20 de enero que empieza el primer día del año escolar. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita en el Consejo Municipal. Se aprueba más de 5 mil millones de pesos que van destinados netamente a alimentación escolar. Más de 18 mil estudiantes se benefician del PAE en Barranca Bermeja. Ante las inquietudes que surgen sobre los recursos que solicita la administración local, el presidente del Consejo Municipal levantó la sesión y convocó una nueva para mañana miércoles a partir de las 8 de la mañana.